Un nuevo encuentro del ciclo musical Rocódromo Rodante tuvo lugar en el auditorio de nuestra universidad el viernes primero de septiembre. Esta vez las bandas invitadas fueron Búho y Suburbios Lejanos. Esta actividad es organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Búho es una banda que viene sonando desde el año pasado, más o menos desde el medio del año pasado, como Búho, pero ya veníamos hace un par años largo con él, ya formamos una banda y estamos contentos de poder estar acá hoy. Cuatro integrantes de acá de Varela, incluso uno de los chicos estudiantes de acá de la universidad, así que bueno para nosotros también tocar en un lugar tan importante en nuestra ciudad es una alegría inmenso porque a veces es difícil conseguir este tipo de lugares o de eventos en los cuales poder presentarse y que sea nuestra ciudad eso para nosotros es más placentero todavía. Contento, orgulloso de poder estar acá en la UNAJ tocando para toda la gente, para nuestros amigos, la gente que viene a hacer el aguante, ¿no? Contento y creo que lo tomamos como una fecha histórica, y le damos como es el valor y la simbología que representa tocar dentro de una universidad estatal como es la UNAJ y sobre todo en Florencio Varela, que nosotros somos de acá. Y la banda tuvo medio un montón de baches, tuvo muchos baches en el medio, pero que estamos juntos, ponerle con Suburio Alejano son diez años, diez años que estamos con la banda. Nunca formalizamos en diez años porque tuve un bache, ponerle a principio arrancó dos años, después paramos uno. Y ahora estamos grabando nuestro primer material que se llama Reciclando. 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 ¡Gracias!